Ustedes como el Centro de Operaciones de Emergencias desactivó el plan de seguimiento por las secuelas de los huracanes María y también Irma. Aquí tengo como nos han enviado su informe de que las siguientes acciones son estar pendientes a las informaciones meteorológicas respecto a otros fenómenos naturales. El director del COE dijo que aunque las provincias Duarte y Montecristi permanecen en alerta verde, las 22 instituciones que conforman el organismo ya cesan sus funciones hasta tanto se presenten otras situaciones de alerta que ojalá no regresen porque ya esta temporada ciclónica nos dio demasiado duro. La operación de emergencias se activa de acuerdo a los eventos. Entonces ya tenemos prácticamente con relación al huracán María unos ocho días o más activado. Y lo que queda ya en la parte baja de Montecristi le corresponde a las instituciones que de acuerdo a su naturaleza tienen que seguir respondiendo. Ya nosotros como Centro de Operaciones de Emergencias no tenemos esa emergencia a barrio de la redundancia en sí, sino que Defensa Civil y Comedores Económicos y el Plan Social de la Presidencia conjuntamente con otras entidades tienen que seguir llevando las ayudas y seguir operando en la zona. Juan Manuel Méndez pidió a Comedores Económicos y al Plan Social de la Presidencia continuar abasteciendo de servicios a las zonas afectadas. El COE ahí en Montecristi todavía tiene lo suyo y hay gente que no puede regresar a sus casas. Increíble como esto se ha metido a largo plazo.